Hola chiquillos, bienvenidos a mi rutina de la mañana realista. Esto quiere decir que van a ver todo mi desorden y cosas que no les muestro que suelo tapar. Mejor dicho, lo van a ver absolutamente todo en este video. Me levanto muy, muy, muy temprano. Tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque tengo universidad y tengo que alistar a Martina. Me tengo que poner como mil alarmas para lograrlo, porque si no, no me levantaría. Pongo como de 5 a 6 alarmas. Y es que quiero que vean esto. Son las 4 y 15 y ni siquiera ha salido el sol. Ni siquiera veo la luna ni las estrellas. Pero bueno, hay que empezar el día con la mejor energía. Y si hay algo que tengo que decirles chiquis, es que los soñadores en grandes sueñan despiertos. No dormidos. Yeah. Miren, a esto me refería con el desorden porque no vivo sola. Vivo con toda mi familia, entonces van a ver cosas por todas partes. Lo primero y más importante para empezar el día es hacer pipí. Lo más importante de verdad es hacer pipí. Como que expulsas todo lo malo. Adiós. Hoy es un nuevo día para empezar muy bien. Les presento a Leticia. Esta es la plantita de mi baño que casi siempre muda hojas. Así que siempre estoy yo para recogerlas y pues botarlas a la basura para que Leticia esté aseada. Abro mi ducha y pues nada, ya ahí solo es que me bañe. La verdad es que yo adoro bañarme a esta hora porque me levanto con mucho frío y el agua es muy calientita. Por eso todo se va a ver empañado. Este es mi shampoo. Me pongo shampoo por toda la cabeza. Sigo estesando porque aunque no lo crean chiquis, ahí sigo dormida. Me pongo este jabón para el rostro. Lo restriego por todas, todas, todas partes. Y luego me paso mi luna fofo que tiene como mi rutina. Me la paso como ella me indica. Y estoy lista con mi pijama, con mi, perdón, con mi toalla que tengo desde los 7 años. Ya me siento más despierta así que podemos ir a vestirnos. La verdad es que no quiero levantar a Martina entonces por eso entro con la linterna. Y les presento mi closet. Sí, soy un desastre, lo sé, pero créanme, en mi desorden encuentro todo. Martina sigue dormida, como pueden ver aún no es tiempo de levantarla. Es hermosa, la amo. Bajo por las escaleras y ahora sí prendo las luces porque aquí no interfiero el sueño a nadie. Bajo, bajo, bajo y vamos directo a la cocina porque tenemos que prepararle el desayuno a Martina. Ya que yo la levanto es con su desayuno. Este es el desorden usual de mi cocina. La verdad es que la mayoría es mío, pero mi mamá también hace plantitas, así que también hay reguero de ella y de sus plantitas por todas partes. Miren, son hermosas. Lo primero que hago para el desayuno de Titi es calentar agua, pues hasta que el agua esté hirviendo. Y le pongo un huevo porque a ella le encanta comer huevo cocido en la mañana. Así que le pongo un huevo ahí. Pongo el temporizador en nueve minutos porque, pues no sé, esa es la temperatura que a ella le gusta. Y mientras está esto, ya listo su lonchera, que la verdad la metí ahí como a la mano, pero luego la comé bien. No, no me juzguen, chiquis. Quería grabar esto rápido. Era muy temprano y tenía muy poquito tiempo. Su lonchera no tiene almuerzo porque ella almuerza acá en la casa. Entonces le mandó un sándwich, unos choclitos, galletas. Le mandó al pin de chocolate porque a ella le gusta muchísimo fruta y té. Bueno, ahí quedó todo engullido, pero luego la comé de mejor para que no se despichara el sándwich. Bueno, ya pasaron los nueve minutos, así que ya está listo el huevo de Martina. Y sí, chiquis, Martina no es vegana y, de hecho, solo por el hecho de que yo cocine esto tampoco lo soy. Pero realmente no quiero forzarla a hacer nada ni quiero sugestionar su mentecita. Quiero que ella esté tranquila y que tome la decisión por sí misma. Yo sé que con mis pasos ella va a hacerlo. Bueno, ahí ya está. Lo que hago siempre es como llegar súper en silencio, prender el televisor, irle subiendo a poquitos el volumen para que ella ya se levante y se levante mucho más tranquila y feliz y no sea tan complicado. Le doy muchos, muchos, muchos besos. A ella va abriendo un ojito, pero la verdad es que le cuesta mucho abrir los ojos. O que se queda así, miren, cierra los ojos y no los abre y se le pegan, pero ella lucha contra eso y es muy, muy juiciosa. Ahí le pongo su desayuno, se pone muy feliz. Ella realmente disfruta mucho esta parte del día. Mírenla. Díganme si no es lo más lindo que han visto. Bueno, ya triunfamos con el desayuno. No, todavía no puedo abrir los ojos, pero ella en serio ama su desayuno, entonces ahí se lo pongo con los ojos cerrados. Voy alistando sus cuadernos, la agenda, la cartuchera, todo esto lo meto en la maleta. Y, uy, se fue como muy rápido. Bueno, ahí está listo. Alista también el uniforme y ya pues cuando aliste la maleta el uniforme, ella habrá terminado de desayunar. Así que nos vamos al baño y denos aquí de nuevo, chiquis. Baño round two. O round two, o como se diga. Bueno, ahí la besé y empezamos a bañarla. Le quito la pijama y, bueno, básicamente hasta ahí les muestro porque les voy a mostrar más de Martín. Luego la vista ahí mismo en el baño para que no le dé mucho frío. Porque mi ciudad es muy fría. Se pone toda la jardinera o la sudadera, depende de lo que tenga. Ya hablamos un ratito y se lava los dientes. Ella se lava solita los dientes, sin embargo, a veces yo la superviso y como que la ayuda que lo haga muy muy bien. Lo hacemos con un vasito de agua. La peino, en verdad en esto me demoró como 10 minutos. Se los juro que es súper súper demorado. Pero le meto como tiempo porque adoro el pelo de Martina y me niego a cortárselo. A ella le gusta largo, así que se lo dejo largo. Además, a mí también me encanta cómo se le ve y es precioso. Después de como 10 minutos peinándola, logro esta colita perfecta y preciosa que le dura muy poquito. Pero siento que vale la pena que por lo menos llegue al colegio peinado. Le pongo siempre un moñito. Miren este. Para que se haga más bonita. Y habremos terminado de alistar a Martina. Sí. En verdad, ustedes no saben, esto es como un logro para mí cada mañana. Miren, se ve tan linda. Últimamente el sol está muy fuerte, así que me preocupo mucho por la piel de Martina. Ahí le pongo bloqueador por todas partes. Ella lo odia porque está frío. Miren la cara. Bueno, ella y yo se lo esparzo por todas partes y queda perfecta, miren. Le pongo splash para que huela a rico. Aunque realmente ustedes no saben cómo ella llega del colegio. Yo la mando preciosa y llega toda sudada, despeinada. Vamos para el primer piso. Guardo la lonchera en su maleta. También le meto su termo con agua porque es importante que se mantenga hidratada. Y ya. Díganme si no es lo más bonito que han visto. Yo la amo y en verdad me hace muy feliz levantarme todos los días hasta ahora por ella. Porque siento que, no sé, como que me llena de motivos para hacer las cosas. Creo que no hay mejor forma de empezar el día. Vamos, corre. Llegó la ruta. No. Este sonador al pito. Sí. Lo que pasa es que la ruta sigue derecho para dar la vuelta. Nos pita desde antes para que vayamos saliendo. Ya se está doliendo. Ya se está doliendo. Ya que Martina se fue, me pongo a arreglar el cuarto. Doble ahí las pijamas. Además, en realidad, esa pijama mía, que es un saco, es un saco que le he reventido y no pretendo volverle nunca porque lo adoro. Y, de hecho, creo que en uno de mis primeros videos en YouTube salí que no es de saco. Lo amo. Luego me peino. Y aquí le tengo también mucha paciencia a mi pelito porque es muy delgado, así que me demoro mucho peinándome. Pero ahí poco a poco lo logro. Pongo música para, pues, como energizarme y no quedarme dormida mientras me arreglo. Y ahí pusina de Camilo. Escuchamos, nos peinamos, nos arreglamos. Bueno, ya que tengo la cara totalmente limpia, me pongo bloqueador. Chiquis, en serio, es muy importante que se pongan bloqueador. Nunca, nunca lo olviden antes de salir de casa. Me lo esparzo por todas partes. Yo adoro este porque te deja la piel tan hidratada. Después me pongo pestañina y me encrespo las pestañas con esta cuchara. Miren, así, como que pongo ojos de zombie y me las encrespo. Y luego vuelvo a poner ojos de zombie y la encrespo. Ya cuando están crespas, les pongo pestañina. Como que primero le pongo en las punticas y luego en todas las pestañas para que queden más largas. Quiero que vean como el efecto. Además, llevo utilizando aceite de ricino hace una semana y les juro que mis pestañas están más largas. No sé si ustedes los noten, pero yo que las veo todos los días, sí que sí. Ahí me pongo base. Esta base es de Ana María, es la número 4. Y en realidad es muy ligera. O sea, como que lo que hace es hidratarte la piel. Me la pongo así y obviamente como tratar de emparejarla. Miren, si ven, no parezco maquillada. Es hermosa esa base. Porque a mí me gusta el make-up que no parece make-up. Por eso también me pongo este fijador en las cejas. Realmente no me las maquillo, sino que solamente las peino. Y esto sirve para que se queden como puestas en su lugar. Luego coge este cepillo de Anastasia de Early Heels, que obviamente no es de pelo animal. Y los peino. Ya que estoy súper, súper lista, me paro dando bolteretas y me tomo mi vitamina B12. Porque cuando tú no comes derivados animales, es importante que te suplementes con B12. Luego no me da hambre hasta ahora. Es súper triste. No sé si es por cocinar huevo y eso que me da como rebote. Les juro que hace mucho tiempo no desayuno temprano. Así que me llevo el desayuno a la universidad. Cojo un vasito. No lo rieguen, lo riegué mucho. Le agrego avena, semillas de hemp, que son muy altas en proteína. Le pongo suficiente, así bastante. Luego le pico un banano, así en trozos. Le pueden picar la frota que ustedes quieran. En realidad me gusta mucho el banano porque es muy dulce. Yo soy súper dulcera. Le agrego canela y leche de arroz. Escoja la leche que a ustedes más les guste. A mí esta me encanta. Luego lo bato. Tenemos que taparlo. Así. Y le dan vueltas. Ya digamos que de ahí a que llegue a la universidad y me lo coma y todo. Va a estar como reposado y se va a poner muy, muy, muy rico. Es importante también que siempre lleven su termo, chiquis. Así que yo nunca dejo el termo. Siempre llevo mi termito con agua para no comprar botellas plásticas. Me lo llevo. Luego subo al baño de nuevo y me pongo aceite para hidratar las puntas de mi pelo. Porque no sé si se han dado cuenta, pero las puntas de mi pelo son rubias. Entonces a veces tienden a verse un poco secas. Me toca siempre, siempre ponerme este aceitito o algo para hidratarlas. También he tomado la costumbre de alisarme como la balaca, la parte de adelante del pelo. Para verme un poco más arreglada. Porque no sé, como que ahorita mi pelo está entre lo largo y lo corto. Que no se entiende, así que me toca hacer esto. Cojo y me hago un bollito. Miren, así para que se hagan como unas ondas. Así que mientras me arreglo me hago este bollito. Es cuando el pelo está entre mojado y seco que se lo tienen que hacer. Me lavo los dientes con esta pasta dental que la consiguen por aquí. Y realmente me ha gustado muchísimo porque sabe a menta. Como que es refrescante, te refresca la boca. Porque normalmente las otras cremas de dientes que uno encuentra así, artesanales, libres de crueldad, libres de heridos animales, son como que no te saben muy rico. Esta sí sabe muy rico y da una textura rica, a pesar de que no hace espuma. Miren, quedan los dientes relucientes y hermosos. Y es hora de que no nos dé olor feo en las axilas. Así que hay que utilizar desodorante. Este es el desodorante que estoy utilizando en este momento. Me ha servido muchísimo. Me encanta. No me gusta tanto como la forma en la que no lo tenemos que aplicar. Que es como, miren, me toca meter el dedo. Pues como las uñas, porque son tan largas. Y sacar un trozo y echármelo. No es tan cómodo, pero créanme, es muy útil. Me ha funcionado muchísimo. Lo único que cambiaría sería la forma de aplicárselo. Ya olemos a rico. Recuerdan que les dije que ese bollito iba a ser como unas ondas en mi pelo. Mírenla, queda súper bonito. Ahorita se caen un poquito y quedan más bonitas. Pero si ven, no necesité calor ni nada. Solo me hice ese bollito. Y me queda el pelo muy bonito. Me ha gustado muchísimo esa técnica nueva que uso del bollito en la cabeza. Me pongo la chaqueta, que por cierto, la amo, la amo. Es una chaqueta de segunda. Y pues nada, es como mi cosa favorita en este momento de ropa. Así que no me la quito nunca. Cojo mi bolso y es tiempo de que salgamos para la universidad. Sí, hacer un prospecto de ingeniera. Para irme a la universidad yo me voy en Wills. Que es prácticamente un grupo de WhatsApp en el que las personas escriben por donde van. Y tú les das 3 mil pesos y te llevan en su carro. Así que es mucho más cómodo que irte en un bus. Porque a mí me tocaría coger bus 3 mil en mi flota. Prácticamente son 3 buses. El trayecto es muy largo. Yo me demoro como hora y media llegando a mi universidad. Pero les juro que vale la pena. Porque uno como que sale de la ciudad y respira otro aire. Es tan lejos que toca pagar un peaje. Literalmente salimos de mi ciudad para llegar a la universidad. Cuando les digo que se respira otro aire es en serio, mírenlo. Hace un clima increíble. Y les juro que acá no hay como estrés de tráfico ni de las personas. Yo adoro llegar a este lugar. Es uno de mis lugares favoritos en este mundo. Un radioisótopo simplemente. Llega un momento en que la energía ya no sirve para grabar. Digamos, la especificación del proceso de industria que se retene. En ese momento es que ya es un deseo. Pero él ya sigue liberando energía. ¿Es claro? El día que les grabé esto solo tuve dos horas de clase. Así que pues nada, fui a clase y ya es tiempo de regresarme a la casa. Es hermoso porque son como las 10 de la mañana y ya estoy volviendo a mi casa. Eso no ha pasado antes. Siempre me quedaba en la universidad hasta tarde. Pero bueno, con el tiempo como que el horario se pone chévere. Me tengo que devolver en bus y bueno, el bus se paga con ese código, con esa aplicación. Lo pagamos y decidí desayunar en el bus porque por fin me dio hambre. Me dio hambre como a las 10 de la mañana. Así que ahí me lo comí y fui muy feliz. Y listo chiquis, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó no olviden darle un like. Muchos, muchos, muchos likes. Suscribirse, darme un comentario. Seguirme en Instagram. Y bueno, este video fue como un video muy rápido en el que quería como mostrarles un pedacito de mi vida más allá de recetas y eso. Si no, mostrarles así como la rutina de la mañana pero un poco más reveladora porque no tuve cuidado en nada. Simplemente se vio todo tal cual como es. Y pues ya chiquis, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Pero no olviden seguirme en Instagram. Díganme acá abajo qué videos quieren que haga, que yo hago todo lo que ustedes me dicen. Y nos vemos hasta el próximo video. Me quedé sin aire.